Hola, buenos días. Como ya sabéis, el uso de la tecnología cada vez está más presente en nuestras vidas. Por ejemplo, la utilizamos para comunicarnos. El móvil. El móvil lo utilizamos como si nada, como si fuera una parte incluso más de nosotros. Pues esto que para nosotros nos parece tan fácil, para las personas mayores se les hace todo un mundo. Ahora mi compañero Cristian os explicará cómo hemos enfocado el proyecto. Precisamente por lo que Ilica ha comentado, nuestro proyecto busca brindar una forma autónoma de digitalizarse a estas personas con herramientas de autoayuda creadas por y para ellos, tanto en formato físico como digital. Dicho esto, es un placer presentarles a todos ustedes de tú a tú. Que, como ya he dicho, es un proyecto que pretende que las personas mayores que lo necesiten puedan realizar talleres. Si ellos quieren, pueden ir con personas de confianza para sentirse más cómodos en estos talleres. Y donde, mediante videotutoriales e infografías, podrán emitir y adquirir conocimiento con la ayuda del resto de personas que participen en este proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si uno de ustedes, de las personas que quisiesen presentarse, sabe cómo realizar una videollamada y hay otra que sabe cómo mandar un correo electrónico y ninguna de las dos sabe la otra, gracias a estos talleres podrían ambos acabar aprendiendo a hacer las dos. Y antes de pasar de vuelta con mi compañera Ilica, aclarar que los grupos en los talleres estarían formados por los participantes, los acompañantes en caso de que los haya y un profesional puesto por nuestra parte que estará para ayudar en todo lo que sea necesario. Gracias. El vídeo que veremos a continuación es un prototipo de lo que queremos que hagan las personas mayores en los talleres. Antes de visualizarlo, me gustaría dar las gracias a mis abuelos, Albert y Monsarrat, por querer participar y hacer posible el prototipo. Mientras ideábamos nuestro proyecto, quisimos comentarlo con personas del colectivo al cual nos vamos a dirigir con este. Entonces, salimos a la calle a preguntarles, también preguntamos a nuestros propios abuelos en casa, fuimos a Casales e incluso hay personas aquí presentes hoy que nos ayudaron a recibir este feedback tan positivo. Entre mi grupo y yo decidimos que este proyecto debería de ser gratuito, ya que así ninguna de las personas que quieran acceder a él tendría ningún tipo de dificultad. Y bueno, consideramos que sería un proyecto bastante viable por el hecho de que los recursos de los cuales no podemos prescindir son de muy bajo coste y no necesitaríamos de un personal profesional excesivo. Y ahora, ¿quién somos? Lo que nos une como equipo es nuestra parte emocional, pero también tenemos una parte racional que es el cristián. Ari es la empática del grupo y nos ayudó a validar la idea. Elika diseñó el prototipo y hoy es el logo. Se puede decir que somos las más creativas. Y ahora va a hablar mi compañera Elika. Todos nosotros tenemos una persona mayor en nuestras vidas, ya sea el abuelo, la abuela, un familiar más lejano, un vecino. Y hemos visto y sabemos lo que les cuesta adaptarse y el miedo que le tienen a la tecnología. Es por esto que le hemos puesto muchas ganas y dedicación a que sea un proyecto fácil de llevar a cabo en un futuro y que su coste sea mínimo. Muchas gracias por vuestra atención. Primero de todo, felicidades. Me encanta la energía y todo el trabajo que habéis puesto en vuestro proyecto. La verdad es que la idea es muy sencilla, pero creo que puede crear muchísimo impacto. Y eso es un gran plus de este proyecto y creo que podría perfectamente introducirse, implementarse en ayuntamiento y hacerse realidad. Así que muchas felicidades. Y la pregunta sería, entiendo que es un servicio público y sería conectar los estudiantes con las personas mayores o qué formato propondríais. A ver, la idea no es juntar estudiantes con personas mayores, la idea es crear talleres donde estas personas puedan ir con acompañantes, como ya hemos dicho, y habrán profesionales puestos por nuestra cuenta, por parte de la iniciativa, para que puedan ayudar a estas personas en todo lo necesario. Pero los estudiantes aquí no tienen nada que ver. Perfecto, gracias. Habéis roto el hielo, con lo cual, enhorabuena, que siempre cuesta un poquito más. Y os quería preguntar si desde vuestra primera idea inicial, en aquella sesión en el polideportivo, si ha cambiado, si se han generado muchos cambios en estos procesos de incubación y habéis ido más a identificar el prototipo, tal y como indicabais, o ha habido un girito, ha habido ahí un cambio en la primera propuesta que hacíais. A ver, realmente la propuesta ya salió así ese día, sí que le hemos dado más vueltas. Por ejemplo, lo de grabar vídeos no lo teníamos al principio muy claro porque lo veíamos un poco factible, pero realmente luego lo pensamos y lo de los vídeos es lo mejor porque yo hablando con gente de la calle o con mis abuelos, siempre prefieren que alguien de su rango de edad les explique que no alguien más joven que lo lleva por la mano y va tirando millas y no se enteran de nada. No sé si he respondido así. Muy bien, contestada la pregunta, Ilica. Hola, bon dia a tothom. Estic encantada de estar aquí amb vosotros porque me esteu demostrant que teniu molta energía, hagueu fet molts grans esforços per arribar hasta aquí. Yo me gustaría saber si lo veíais factible al 100% la propuesta que feu. Bueno, realmente creemos que el proyecto es perfectamente factible puesto que los medios no son difíciles de conseguir. Realmente es conseguir móviles que realmente la mayoría de personas ya disponen de uno o en todo caso ordenadores que podrían conseguirse relativamente fácil y al mismo tiempo tampoco sería necesario una gran cantidad de personal puesto que en principio por cada grupo en cada taller necesitaríamos a una persona que podría ser, está por discutir, podría ser un voluntario, podría ser alguien contratado. Eso está por discutir todavía, pero bueno. Muchas gracias por la respuesta. Molt bé, gracias. Jo vull felicitar-vos perquè el treball que es fa al dia a dia és complicat, quan coneixem les persones, com tu deies, però sense conèixer-vos, arribar a una idea i que l'heu validat, perquè l'heu validat perfectament, amb les persones grans i sobretot amb els més coneguts, jo crec que felicitar-vos per la feina feta. Joaquim. 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 Joaquim.